Muy buenas tardes, muchas gracias por su presencia el día de hoy y sobre todo muchas felicidades a todos y a todas. Siempre hemos mencionado que hay principios que nos guían, desde la jefatura de gobierno hasta el policía, la policía que está en una esquina cuidando a los ciudadanos, a las ciudadanas de nuestra hermosa ciudad. Lo primero es cero tolerancia al vínculo entre las instituciones de seguridad y justicia y la delincuencia. Tiene que haber una distinción entre quien cuida al ciudadano y quien agrede al ciudadano. Y ese es un eje fundamental que ha desarrollado el secretario de Seguridad Ciudadana, la fiscal, y que es parte fundamental de nuestro trabajo al frente del gobierno de la ciudad y que cada día se nota más en la policía de la Ciudad de México. Segundo, es elevar la ética y el profesionalismo por encima de todo. Hablamos de la ética y el profesionalismo en las instituciones, pero las instituciones las hacen los hombres y las mujeres. Y la ética y el profesionalismo es algo que todos los días también va acompañando a las policías de la ciudad, tanto a la policía preventiva, la bancaria industrial, la auxiliar, pero también a las y los policías de investigación de la Fiscalía General de Justicia de la ciudad. Lo tercero es esta coordinación que hemos logrado establecer y que es parte hoy de esta premiación conjunta que ya venimos haciendo desde hace algunos meses. Hay autonomía, obviamente, entre la Fiscalía y la Secretaría de Seguridad Ciudadana y el gobierno de la ciudad, pero no por ello no debe haber coordinación. Y eso se nota también cada vez más en la Ciudad de México. La coordinación entre la Policía de Investigación y la Policía Preventiva, entre la Policía Bancaria e Industrial, la Auxiliar y la Policía Preventiva. Las policías de la Ciudad de México, que finalmente cada una tiene su función, pero que, repito, están para proteger a las y los habitantes de la ciudad. Y por otro lado, los grandes, quienes están al frente de las instituciones, no solamente los hombres y mujeres que hacemos parte, sino en particular hoy quienes están al frente. Y por eso quiero hacer un amplio reconocimiento al secretario Omar García Jarfuch, a la Fiscal General de Justicia, Ernestina Godoy, y también al jefe general Francisco Almazán, que está al frente de la Jefatura de Policía de Investigación de la Ciudad de México. Es fácil decir en dos palabras que los delitos de alto impacto bajaron en nuestra ciudad de 2019 a la fecha en 50%. Y eso es producto de ustedes, de los hombres y mujeres y de quienes están al frente de estas instituciones y de la coordinación que hemos logrado establecer. Así que quiero cerrar dándoles las gracias. Gracias porque sabemos lo que han puesto particularmente este año por encima de todo. Un año de pandemia. Si siempre ponen la vida de ustedes para defenderla de los demás, en este año ha sido todavía más notable. Independientemente de la pandemia, ahí están las policías de la Ciudad de México. Mucho orgullo. Representan un gran orgullo para la ciudad. Me siento orgullosa de cada uno de ustedes y también a sus familias. Nuestro mayor reconocimiento porque también sabemos que padres, madres, hermanos, hijos, hijas, viven estas dificultades que todos los días se enfrentan en la ciudad. Así que gracias de todo corazón por este esfuerzo que han hecho a las instituciones, pero sobre todo a ustedes el día de hoy que son premiados por su gran esfuerzo. Gracias. 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 Gracias.